¡Hola mi gente linda y hermosa! Bienvenida a Cocinando con los Emily, todo es fácil de hacer y delicioso para comer. ¿Cómo están todos ustedes en el día de hoy? Espero que estén súper bien y listos para hacer otra riquísima y fácil receta. Voy a compartir con ustedes cómo hacer pastel de carne de pavo, pastel de carne de pavo o milón como se conoce aquí. De pavo, por lo que ustedes pueden usar carne de res si desean o carne de pollo. Es súper fácil, es deliciosa. Usted lo pueden servir con puré de papa o papas al horno, también arroz con habichuela o ensalada como ustedes se ven, va a saber delicioso. Y esto es, lo que vamos a hacer es básicamente pavo molido, lo vamos a sazonar y después lo vamos a hacer en forma de un pan o en forma de un pastel y después lo vamos a hornear. Es súper fácil, les prometo, espero que todos ustedes lo puedan hacer y disfrutar muy pronto. Vamos a empezar con la receta. Empezando con dos libras de pavo molido, una taza de pan rallado, panko. También van a necesitar ajís o pimientos verdes cortaditos, cuatro dientes de ajo bien picaditos, ajís o pimientos anaranjados picaditos también, igual que ajís o pimientos rojos bien picaditos. Una cebolla chalota bien picadita, pueden usar cebolla blanca o morada o roja. Aquí dos cucharadas de salsa inglesa, media taza de salsa barbecue, su preferida. Y por aquí también tengo más o menos tres cucharadas a cuatro de ketchup y dos huevos enteros. Aquí están. Lo primero que vamos a hacer es sofreír los vegetales. En mi sartén estoy agregando una cucharada de mantequilla. Vamos a mezclar bien y agregar lo que es los pimientos, pimientos verdes, anaranjado y rojo, igual que la cebolla chalota. Vamos a mezclar bien por unos dos minutos y después agregar nuestro ajo. Vamos a sofreírlo por tres minutos hasta que los vegetales estén suaves. Como pueden ver, vamos a apagar el fuego y continuemos. Y ahora aquí tengo mi pan rallado. Lo que voy a hacer es agregar los dos huevos al pan rallado. Y esto va a formar como una masa. Para nosotros puede formar nuestro pastel más fácilmente y que no se desbarate. Ustedes pueden también remojar pan si tienen pan o así desean. Pero a mí me gusta solo agregar huevo al pan rallado, mezclar muy bien. Y así quedó. Mira la consistencia. Vamos ahora a sazonar nuestro pavo molido agregando los vegetales que sofreímos. Vamos a sazonarlo también con una cucharada de pimentón en polvo, sal y pimienta al gusto. Y aquí tengo una cucharada y media de orégano y perejil seco. Vamos a agregar la mitad de la salsa inglesa, más o menos una cucharada. Y el pan que nosotros remojamos con los huevos. Estoy agregando media taza de zanahoria rallada, igual que una taza de espinaca fresca cortadita. Para agregar más vegetales a nuestra mezcla o nuestro pastel de pavo. Todo muy delicioso y saludable también. Vamos a mezclar muy bien con nuestras manos. Asegúrense que las manos estén bien lavaditas. Se ve delicioso, todo muy saludable. Con vegetales extra. Me gusta por último agregar queso parmesano. Vamos a mezclar nuevamente muy bien, que todos los ingredientes estén bien incorporados. Vamos a dejarlo a un lado y hacer nuestra salsa que va a ir por encima de nuestro pastel de carne de pavo. Vamos a agregar nuestra salsa de barbecue. Igual que el ketchup. Y también el resto de la salsa inglesa, una cucharada. Mezclar muy bien, así de fácil la salsa. Y esto va a ir por encima de nuestro pastel de carne de pavo. Y ahora aquí en mi sartén, unté un poco de mantequilla. Y ahora estamos agregando nuestra carne de pavo molida. Y estamos moldeando en forma de pan o de pastel, como pueden ver. Súper fácil. Vamos ahora por último untar nuestra riquísima salsa por encima. Salsa básica, pero deliciosa. Esto que le va a dar un toquecito a nuestro riquísimo pastel de carne de pavo. Asegúrese en cubrir la parte de arriba de nuestro pastel de pavo en la salsa. Porque esta salsa es riquísima. Ahora estamos listos para cocinarlo en el horno a 350 grados por 1 hora y 20 minutos. O hasta que esté. Así que dono, este riquísimo pastel de carne de pavo. Súper delicioso, riquísimo. Y espero que todos ustedes lo puedan hacer y disfrutar. Mi gente, ¿qué les pareció este riquísimo pastel de carne de pavo o turkey meatloaf? Espero que les haya gustado, que lo puedan hacer muy pronto. Y lo puedan disfrutar también. Si les gustó esta receta, no olviden en regalarme manitos arriba. Y tampoco no olviden a suscribirse a este canal, mi gente. Para más recetas como la que ustedes vieron hoy. Súper fácil de hacer y deliciosa para comer. Yo soy la Semely y los voy a ver a todos ustedes. Hasta la próxima. Bye. Bye.